Hola amigos, ¿qué tal? Veréis que las butacas están muy limpias. Es que ha venido antes Virias Luna a frotarlas con Cache 7. Y el tío cuando ha acabado me dice, mira, mira que me he encontrado en la basura. Son unas gafas de Óscar Dalmau, el periodista del humor. Me dice, póntelas. Y me las he puesto un momento y he visto delante de mí todo el espectro electromagnético. Desde los rayos gamma hasta los pensamientos más íntimos de José Linde Húbrique. El de ambiciones. En un universo paralelo yo soy Robert del Nido.